¡Suscríbete al canal! 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 La libertad en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar y disfrutar Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Somos libres Somos libres Puedo danzar en la casa de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Domingo! Estado de Los Ángeles porque lo llevó hace muchísimos años cuando no tenía nada cuando tuvo un poco y cuando ahora dentro está empezando a dar carencias sigue siendo igual creo que tiene tus ojos que vamos a ir al cielo es que es muy sencillo me da la luna me da la luna ¿cómo es? Already todo estaba mi corazón me das he de ti me das me das me das ¿cómo mí va mi percone ¡Gracias por ver el video! 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 delante de todos ahí digamos de vuelta sigamos ahí digamos fuerte solo quiero verte sonreír ahora que está haciendo que está diciendo y eso tu espieras que te acuerda de todos que te acuerda de todos porque no te acuerda de todos y eso tu espieras que te acuerda de todos vamos a ver solo quiero verte sonreír ¡Suba, sube, sube! Son tus pies delante de todos No importa lo que pensan ante mí Son tus pies delante de todos No importa lo que pensan ante mí ¡Suba, sube, sube, sube!